¡Suscríbete al canal! Aquí estoy para cerrar este capítulo extraordinario de la vida periodística, que fue un buen mundial con un buen ganador, con cuatro semifinalistas, todos ellos muy respetables, con Uruguay en el quinto lugar y la Argentina en el décimo sexto, lo cual marca que hay muchas cosas para hacer. El cambio de director técnico es una medida, y quien cambia a los dirigentes, que fueron los que eligieron a San Paolo y ahora hacen que solamente sea el director técnico el que pague los platos rotos de una actuación no convincente del equipo argentino. Pero eso tiene que ver con el fútbol, ya tienen ustedes sus especialistas y la cobertura del campeonato del mundo. Yo estoy muy agradecido a Diego, porque me trajo, me invitó junto con Telesur para poder hacer nuestro programa de la mano del 10, y eso determinó que tuviese un campeonato del mundo, por más que la mafia de torneos y competencias, y Mañeto ya hace dos mundiales, que me tiene clausurado en mi posibilidad de relatar el fútbol, que por supuesto es lo que más me gusta cuando hablamos de mi profesión. Vamos a hablar de los temas que siempre implican un seguimiento muy especial, aunque estemos a distancia, cada día hemos sentido la necesidad de hablar de lo que está pasando en la Argentina, como cada uno de ustedes, solo que uno es profesional y en consecuencia tiene donde expresarse, por lo menos ahora, y hay que aprovecharlo. El primero de los temas que se me ocurre para hoy tiene que ver con el FMI, ahora que se conoció la letra chica de lo que es el verdadero trato que han hecho por el gobierno argentino. Una calamidad, algo espantoso, lo peor está por venir. ¿Esto no es acaso lo peor? Se preguntarán ustedes, no. El futuro es todavía más negro, más sombrío, cuando uno mira lo que el FMI le exige de verdad a este gobierno que se ha entregado de pies y manos, se ha puesto de rodillas frente al FMI porque otro camino ya no le quedaba, con tanto dislate de leva, de deuda externa y todo lo que ya conocemos de sobra de la Argentina. Por eso nos sorprende que una niña de apenas 13 años, una chiquita de Villa Soldati, sea capaz de tener esta mirada de lo que está pasando hoy día en la Argentina, de lo que le pasa a su gente, a su propia gente. Escuchémosla. Vivimos acá abajo y mientras lo de arriba les llueve el dinero, 4.500 pesos gastan en un día y a nosotros, 4.500 pesos pagamos la luz, la casa, pagamos vida, las escuelas. Cortaron el agua, ya no, se le va el agua, se le va el gas. No hay viandas. Ahora tenés que ir con un papá para comer ahí adentro. Y no, antes había viandas. No tenías clases, tenés viandas, ya comés. Si tu mamá no está, comés con viandas. Y ahora no. ¿Y quién nos ayuda a nosotros más, Cris? Una mujer por ahí decía, me siento discriminada por ser de soldati. Y no, no te sientas discriminada porque ser de soldati significa que de abajo vas a subir arriba. Puedes ser abogado, bolígico, bolígico, bolígico. De abajo se puede llegar hasta arriba. Y Vidal dijo, los de abajo no sirven. Y no, podemos servir más que ellos. Tenemos corazón. Lo que a ellos les lleva el dinero, a nosotros nos va a llover un día. Y eso va cambiado. Alicia se llama esta niña que ve claramente lo sombrío que se presenta el futuro de los jóvenes hoy día en la Argentina si se sigue en manos del FMI, que hasta se anima a ir contra el campo porque Macri no quiere saber nada con esa parte. Le dice, mira, hacemos cualquier cosa, lo que sea, pero no me toques a la gente de campo porque si no pierdo todo, parece decirles Macri. Pero en el fondo insiste. Y Gerardo Morales, que en cualquier momento rompe con el grupo Cambiemos o va a ser considerado una especie de traidor de los mismos porque a nadie le dieron tanto como a Gerardo Morales para que fuera el doctor Heckel de los experimentos del gobierno en la provincia de Jujuy. Bueno, Gerardo Morales pide que mientras dure esta crisis se le cobre retenciones al campo un poco como en los viejos tiempos. Estamos para dentro del radicalismo discutiendo y para dentro de Cambiemos también en cuanto al tema de las retenciones a la soja. Creo que en todo caso el campo también tendría que hacer un aporte, hacer alguna presentación, pero me parece que mientras dure la crisis por lo menos, lo menos que habría que hacer en mi opinión, por lo menos parar la baja de las retenciones a la soja y revisar un poco ese tema, ¿no? Y comparto que en las provincias también podemos mucho que aportar. Pero los medios hegemónicos, los diabólicos, hablan de De Vido, lo ponen otra vez en la tapa de De Vido. Qué persistencia, qué entusiasmo para la mentira. Pero siempre esto es muy, muy dañino. De Vido fue acusado de algo que no tiene ni pie ni cabeza. Por la misma gente que en su momento inventó los 65 millones de dólares de Máximo Kirchner, se acuerdan de eso, y los 400 mil pesos de Kicillof en YPF. La misma gente de tantos inventos ahora pone a De Vido en la tapa diciendo lo que Antonio Pronsato, que fuera el titular del Enargas, niega con absoluto y creíble énfasis. Sí, porque esta es una mentira más. Sí, lo que nos estamos refiriendo a la noticia de que se encontró un contrato firmado por Julio De Vido, claramente es una mentira, pero una mentira flagrante porque inclusive lo que mostraba ayer ese titular en internet era un convenio específico entre un ministro, en este caso Julio De Vido, y un gobernador. No era un contrato de obra. Para nada. Durante la gestión de Julio De Vido, los convenios específicos para realizar mejoras en las localidades, en las provincias, eran materia de todos los días. Ahora, jamás Julio De Vido, en esos convenios específicos, firmó un contrato de obra. Las obras a realizar debían ser, en este caso, hablemos de este caso puntual, realizadas por un contrato que debía celebrar la provincia. De lo que los medios tenían que hablar no era de De Vido, no era con De Vido en la tapa por ya centésima vez. Era de lo que está pasando con los aportantes truchos, una vergüenza como nunca se ha visto en la historia electoral de la Argentina, de la que es responsable María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y Ocaña, y Esteban Bullrich, pero ellos importan muchísimo menos. Aquí lo que está pasando es que no solamente usaron a sus propios candidatos para poner 30, 40 mil pesos, lo cual resultaba creíble, y la mayoría está diciendo, yo no puse absolutamente nada, sino que han usado a la gente más pobre, a la más necesitada, para que aparezcan con 2 mil, con 3 mil, con 4 mil pesos, hasta juntar, como dice el portal Diagonales, por las elecciones del 2015, 40 millones de pesos, y como ha demostrado también millones de pesos el destape, que fue quien destapó toda esta historia tan pero tan preocupante de los aportantes truchos. Sí, buenos días. Hola, Rosa Ramona Gómez. Sí, ella. De NI, 14 millones 106, 518. Sí, señor. ¿Usted donó 13 mil pesos para la campaña presidencial de 2015? Ni enterada. Permiso. Pase, pase, pase. 25 de septiembre de 2015, Rosa Ramona Gómez donó 13 mil pesos para la campaña para Macri presidente. Ojalá. ¿Gradero o falso? Falso, totalmente falso, porque soy una persona con discapacidad. Ahora estoy con un tratamiento oncológico, que mis drogas me salen 146 mil pesos por mes, y no lo tengo para abonarlo. Tengo la pensión por discapacidad que a gata llevo a 5 mil pesos. Mi marido no tiene un trabajo fijo. Pero no es la única vergüenza de cambiemos, son unas cuantas ya. Laura Alonso se relacionó con una consultora, con su ansor, algo por el estilo. Y Sebastián Lacunza, uno de los más destacados periodistas del medio, le quita la careta a Laura Alonso y cuenta cómo ha hecho para que aparezcan cobrando, no la consultora que ni siquiera está registrada por la oficina anticorrupción, sino los responsables de la misma, como una maniobra para poder pagarles lo que no podía figurar de verdad. Una vergüenza más de la impresentable Laura Alonso. Todo es así, al estilo de Laura Alonso, al estilo Macri, al estilo cambiemos. Fíjense ustedes lo que pasa con un juez de apellido Fraga. Es el juez que dijo que los Panama Papers eran un chiche. Estaba muy bien. Que Macri fue director, pero tan solo para esperar que nombracen a otro. Que no tenía nada que ver con Flet Trading y con Cajemulla. ¿Se acuerdan de esas firmas? ¿Saben lo que pasa con este juez? ¿Fraga está esperando que Macri ahora les firme un ascenso muy, pero muy importante? Yo nunca he visto una cosa igual, no sé ustedes, pero a mí me parece que no ha ocurrido en la vida democrática un desparpajo como este. ¿Y el de Marijuán? El excavador de la Patagonia, ¿se acuerdan, no? De Marijuán. Bueno, estaba espiando en la UBA. Fue con un pretexto baladí, con una causa que le permitió relacionarse con los estudiantes a través de la Policía Federal. Y se dedicó a espiarlos. Una denuncia que ha hecho la conocida y respetada abogada Elizabeth Gómez Alcorta para que sepamos un poco más de quién se trata cuando hablamos de Marijuán. Distintos representantes de organizaciones estudiantiles, entre ellos el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y las presidentas de los Centros de Estudiantes de Psicología y de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, denunciaron penalmente al fiscal Guillermo Marijuán en virtud de que él ordenó desde noviembre del 2015 hasta abril del 2016 llevar adelante tareas de inteligencia discretas e ilegales, agrego yo, en ocho sedes de la Universidad de Buenos Aires. Sin contar con una orden judicial escrita, estos hechos los encuadramos en el delito de abuso de autoridad. Pero hay más, siempre hay más. La justicia es algo ya desopilante si no fuera tan doloroso para los que están presos, los presos políticos que puso Mañeto con Macri, porque ellos son los que digitan quienes van a la cárcel a través de una justicia cómplice que se mueve en el fango, que ha perdido completamente los estribos y la vergüenza. El otro día, Rusconi y Peñafortos, destacadísimos abogados, hablaban de cómo son los jueces indefensos ante esa prepotencia de los medios de comunicación. Y vale la pena insistir con esto, porque cuando usted piensa en Macri o en Marcos Peña y los disparates que suele decir, equivocamos, el verdadero enemigo del pueblo es esta corporación mediática que no para de mentir, de acusar, de estigmatizar, para robarse todo como ya lo ha hecho en apenas dos años y medio. Es el rol de los medios con jueces que no tienen la envergadura suficiente como para poner un límite. Con jueces que tienen miedo. Entonces hay que son disciplinados y es el rol de los medios con esos jueces y con un presidente que debería llamarse a silencio. Está permanentemente opinando y presionando, digamos, y expresando lo que el Ejecutivo desea que suceda en las causas judiciales. Es vergonzoso. Digo, me parece que no tenemos que olvidar, esa corte es la corte que dictó el 2x1. Y me parece que olvidarnos de eso no es menor, porque salió publicado por los propios periodistas que operan en la corte como esa sentencia, que es vergonzosa y que pretendía dejar sin efecto una larísima tradición de verdad, memoria y justicia, fue operada por algunos operadores judiciales del macrismo para garantizar la impunidad de los genocidas. Y la frutilla del postre, Rosencrantz, el hombre inventado por Mañeto, empleado de Mañeto, servil de Mañeto de toda la vida, al que Mañeto puso en la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, gracias a ADN, el programa del domingo pudo decir cosas muy importantes, muy significativas, para que sepamos quién es el enviado directo de Mañeto en la Corte Suprema de Justicia. Los dueños de Operadora de la Costa, Sociedad Anónima, y una empresa multinacional, vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la ley y evitar pagar millonarias deudas que mantenían con la AFIP. Para llevar a cabo la maniobra ilegal, contaron con el asesoramiento de un abogado que hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz. El 7 de abril de 2015, la empresa operadora de la Costa, que explotaba la franquicia de una gran multinacional, entró en cesación de pagos, como le debía más de 20 millones de pesos a la multinacional y a otros acreedores, entre ellos la AFIP, operadora de la Costa, puso a disposición para embargo sus inmuebles, además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio. Luego del embargo, la empresa y la multinacional, asesorada por Rosencrantz, hicieron desaparecer todos esos bienes y activos, al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros. Rosencrantz, ¿se acuerda de él, verdad? El que Macri quiso poner a dedo junto con Rossati. En realidad lo hizo, porque después le dijo a los gobernadores, votenlo porque si no, y ese si no en aquel momento tenía un peso diferente al que puede tener ahora. Y los senadores, cómplices, no hay neoliberalismo sin traición, como escribió en la tapa de su libro mi amigo Gustavo Campana. No hay neoliberalismo sin estos traidores que han acompañado al gobierno en todo, incluido Rosencrantz, y su designación nada menos que en la Corte Suprema de Justicia. Por eso, desde la Corte para abajo, podemos decir, con tanto preso político, de los cuales dos son nuestros compañeros, podría decirse, Fabián de Sousa y Cristóbal López, que están presos por una decisión, justamente, del poder mediático y del gobierno, mancomunados en cerrar voces, como pueden ser las de este canal. Podemos decir, con casi 30 presos políticos en la Argentina, ni justicia. La seguimos mañana, si Dios quiere.